¿Cómo batir la crema de leche por VanCamps? En ocasiones, nuestra crema batida no suele quedar como esperamos. Para lograr que tenga más cuerpo y volumen, debes batirlo en un recipiente sobre un bowl con hielos. El frío le permitirá a la crema de leche ganar más volumen a medida que se bate.